¿Qué es la campaña más? Yo me pregunto, tantos que pelean por su 6% y ellos lo están gastando. Aparte de eso, no son todos los universitarios, lógicamente. Es un lopito afín a la dictadura y son tan ignorantes que hasta ponen fotografía. ¿Qué está revelando? Está revelando ya que Dios nos libre a los sacerdotes y a los obispos una agresión, un atentado contra nuestra vida. Porque entonces, ahí está, en esa fotografía, ahí está una evidencia adelantada. Dios nos libre, nos ocurre algo, ahí está la foto. Entonces, quienes hicieron eso, quienes están incitando al odio. Pero tras de ellos, sabemos que están también otras personas que son los que están incitando verdaderamente, que son los autores intelectuales que Nicaragua ya los conoce. No solamente son esos chavalos que están ahí ignorantes, sino tras de ellos están también los autores intelectuales. Una campaña, al arte de la Iglesia Católica, no lo refiramos únicamente a los líderes religiosos, es decir, obispos y sacerdotes. Iglesia Católica somos todos los católicos. Esa es la Iglesia Católica. Los que estamos, hemos sido bautizados, los cristianos somos iglesias. La Iglesia no es solamente el Papa, los obispos, los sacerdotes o los religiosos, religiosos. Los católicos somos todos, todos los que hemos sido bautizados en esta Iglesia. Entonces, cuando se ataca a la Iglesia Católica, se ataca a todos los fieles católicos. Y yo estoy seguro que dentro de esos muchachos habrán algunos católicos que tal vez ni siquiera asisten, ni siquiera rezarán. Tal vez tendrán familias muy nobles, muy cristianas de verdad. Y quizás asumidas familias las pueden estar ofendiendo. Padre, el gobierno ha cerrado medios de comunicación. El gobierno ha incriminado a muchos sacerdotes diciendo que son incitadores del odio. Esta campaña que ahora ellos están ejerciendo, ¿también están incitando al odio, Padre? Ellos son los que incitan al odio. ¿En qué momento pueden decir que algún obispo sacerdote ha incitado al odio? Lo que hemos hecho es abrir las puertas de la Iglesia, las puertas de la Casa Cural para dar refugio a los que verdaderamente son oprimidos por la dictadura. Por eso se nos ha acusado de asesinos, de golpistas, simplemente por abrir las puertas también, la Casa Cural o de la Iglesia. Dar atención a muchos heridos, haber salvado vidas, haber ido a los cuarteles a rescatar a personas que estuvieron presas y siguen presas a los procesos políticos y alzar nuestra voz. Por eso se nos inculpa incitar al odio, eso de ninguna manera. Es estar cumpliendo con horas de misericordia y estar cumpliendo un apostolado, nada más. Luego que salió esa campaña, ya ahora con piñatas, ¿cómo recibió usted esa noticia, Padre? ¿Hay temor? ¿Hay temor? ¿Ha escuchado usted también con otros sacerdotes? ¿O usted mismo siente miedo ante esa campaña que está incitando y llamando a asesinar a los sacerdotes? No, de ninguna manera. Me causó risa ver piñatas, porque piñatas hay de tantas figuras. Bueno, la piñata más. Me causó risa, pero ¿sabe por qué también? Revela la ignorancia y la tristeza, porque son jóvenes como que no leen. No leen. O sea, hoy día Santa Teresa tiene una frase que dice, si lees, si no lees, serás conducido. Si lees, conducirás. Entonces, ¿qué te revela? Que leer da libertad. Entonces, son jóvenes que están en grados superiores y aprontan una vida profesional. Aquí, a lo mejor alguno de ellos podría ser dirigir este país más adelante. Pero, sin embargo, vemos la ignorancia. ¿Qué poquedad de cerebro? O sea, eso revela. Qué infantiles que son. A mí no me molestan ni los sacerdotes. El cardenal ha dicho que son unos vagos. Le doy la razón. El cardenal parte de la vagancia. Pero también yo le agrego ignorancia. ¿Cuál sería el mensaje, Padre? Ante eso, ante esas amenazas contra la iglesia católica. Bueno. Por ejemplo, somos un pueblo católico. Somos cristianos. No importa si sea católico o sea de otra iglesia. Y lo que nos mantiene a todos los nicaragüenses es la fe. Y ese espíritu de lucha, de continuar. Porque la dictadura no es dueña de Nicaragua. Ellos maldicen y usted los bendice, Padre. Jesús dice, orar por tus enemigos. Yo no tengo ninguna maldad contra nadie. Me pueden decir algo. Me pueden arrastrar si quieren. Los odios no tengo. Gracias a Dios. Y es lo que yo siempre aconsejo a muchas personas que se me acercan. Padre, este y lo otro. Tantas cosas que me dicen. No, le doy. No, no pasemos ese límite. A veces uno puede sentir resentimiento. Puede estar molesto. Pero que en tu corazón nunca odie. No hay que cruzar más allá. Que lo hagan ellos. Nosotros no tenemos por qué. Tenemos que orar por ellos, por Nicaragua. No hay que cruzar más allá.